Miren amigos, vengo llegando aquí con Lili, ya casi llego y me paré aquí en la tiendita porque voy a comprar unas cositas y me encontré a esta perrita, está muy delgada, pero como verán tiene cachorros, no está muy desconfiada, lo que hice fue, como siempre traigo sobrecitos, le di dos sobrecitos para que tenga para quitar esto, para que no se lo vaya a comer, no traía platos, no me critiquen, solamente traía los sobrecitos, ya le dimos de comer ahí, no había nada de basura, estamos dando de comer para alivianarle la vida al perrito y que bonito está verdad, no me la puedo llevar porque debe ser de alguien y además está amamantando, tiene poca leche, se me hace debe, tiene muchos cachorros porque tiene muy poca leche, le falta comida, pero bueno ya le alivianamos el día con dos sobrecitos y haz tu parte, lo que hagas cuenta, verdad chiquilla, que te vaya bien con tus cachorritos, a lo mejor es de alguien, a lo mejor no, no sabemos de que hay muchos perros sueltos, pero en fin, bye.